Pamela Lorduy tiene 28 años y una dolorosa experiencia que lleva sobre sus hombros desde hace más de 20 meses. Su historia es casi única. Mientras compartía con su expareja sentimental en un apartamento de Envigado, sostuvieron una discusión donde, según su relato, el hombre la lanzó de un noveno piso, logrando sobrevivir. Estoy viva de milagro. Yo caí en nueve pisos, caí de pie. Mis lesiones son múltiples. Tengo artrosis de tobillo, escoliosis de columna, una cicatriz es horrible, dolor crónico. Después de vencer la muerte, Pamela inició una batalla en busca de justicia, pero esta semana, en plena audiencia, a la que no pudo asistir su abogado, recibió la peor noticia. Su victimario fue dejado en libertad por vencimiento de términos. Estuvo 540 días en la cárcel. De esos 540 días, 240 corresponden a los tiempos de la judicatura. Y esto se debió a varios aplazamientos debido a incapacidades del juez y a que se inundó el juzgado. Y se vencieron los términos y los dejaron ir. Como si fuera poco sobrevivir a tan brutal ataque por la persona que quería, hoy se siente revictimizada. Es la mayor revictimización, porque yo me lo puedo encontrar, porque él me puede buscar. Noticias Caracol quiso conocer la versión de la judicatura, pero no fue posible. Sin embargo, expertos en derecho penal explican lo que pudo pasar. El vencimiento de términos es de carácter legal. Lo trae el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. Que el acusado haya quedado en libertad no significa que esté siendo absuelto. Y que quizás hubo una inobservancia por parte de la fiscalía o el representante de víctimas para solicitar una prórroga de la medida de aseguramiento. Mientras Pamela clama seguridad y garantías, el proceso continuará con su presunto victimario en libertad. Como un calvario, así define Pamela Lortui, su lucha contra el dolor físico y el recuerdo de lo que pasó el 9 de junio de 2019. Un incidente que cambió su vida por completo. Luego de varias peleas legales, Pamela y sus abogados lograron que su presunto agresor fuera capturado y pasara cerca de 540 días en una cárcel. Pero nunca fue judicializado. Se vencieron los términos y el hombre quedó en libertad por orden de un juez. 240 días. La ley colombiana dice que desde el momento de la presentación del escrito de acusación hasta el momento del juicio deben pasar 120 días. Esto significa que este estado indolente hacía dos daños y me voy a poner empática con el sujeto. Uno, tener una persona presuntamente inocente encerrada más del doble del tiempo. Y dos, tener una víctima, que es lo realmente importante, tener una víctima afuera con la zozobra que no sabe si le van a creer o no, con la gente juzgándola con miedo a que él salga. La zozobra ahora es parte de los días de esta mujer y sus allegados. Yo dije, Dios mío, este país, Dios mío, es que ya no supe ni qué pensé. A mí fue como si me hubieran pagado una tractomola por encima. O sea, no te lo puedo describir de otra manera. ¿Cuál es el llamado que está haciendo al estado en este momento? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que está pidiendo? Que lo juzguen, que lo juzguen en tiempos razonables y que lo juzguen con la severidad que se merece, que revisen cada argumento. Esa es la petición desesperada de una víctima más de la violencia de género en Colombia.